www.guenotrotomundo.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones atendidas por sus propios dueños en el corazón de la Florida Paradero 14 Sabíamos que son rivales muy fuertes por arriba, tienen dos centrales muy altos por ahí antes del partido hablaba con los chicos, tanto con Juan como con Maña o con mismo Chapa de tratar de tirar los centros al primer palo, que sea más por abajo para anticipar y bueno, salió en ese momento la que Mañasco me tiró justo ahí, pude anticipar y se pudo convertir y sirvió para que el equipo gane Después la retribución de la gente, el aplauso, creo que es una cuestión de que la gente ve también que uno se mata dentro de la cancha, que hace todo el sacrificio para poder ayudar al equipo desde la posición que me toca y creo que es un reconocimiento después al final del partido Con mucha tranquilidad, la verdad que cuando estaban las críticas siempre las tomé bien siempre las tomé como un desafío para cambiar esas críticas, para cambiar por ahí el pensamiento que tenía la gente Entonces no había otra forma que seguir trabajando, agachar la cabeza, tratar de mejorar, tratar de por ahí de suplir la falta de gol con el sacrificio de correr, de meter, de tratar de ayudar al equipo desde lo que se pueda y que después los goles iban a llegar Siempre lo hablaba tanto con los compañeros como con el cuerpo técnico que lo importante era que las situaciones las estaba teniendo y que en algún momento el gol iba a llegar Por suerte está llegando, está ayudando a que el equipo gane y después las críticas, si hoy cambiaron, creo que es a base de trabajo pero tampoco me vuelvo loco hoy por la ovación o porque la gente me haya prohibido voy a seguir trabajando de la misma manera en pos del equipo siempre después todas las cosas que puedan salir de ese trabajo en el equipo ya sea una ovación o un reconocimiento de la gente, es bienvenido siempre ¡Gracias!